hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de atlético san luis versus necaxa estamos hablando de la jornada 4 de 17 de la liga mx apertura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 20 horas para méxico panamá 21 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 22 horas argentina 23 horas en españa una de la mañana ya del día siguiente muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de atlético san luis versus necaxa ok amigos noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada guada que se esté dando amigos el partido se va del día estamos hablando jueves 12 de agosto del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios se sabe amigos que más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx apertura 2021 más adelante más información yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y